Hola que tal leoncitos, leoncitas, bueno esta es la tirada semanal y vas a estar de maravilla, a mi me gusta mucho esta tirada Vas a iniciar la semana con una muy buena actitud, actitud hacia la vida, actitud hacia el amor, actitud sobre todo a tus actividades Vas a iniciar con todos los kilos como decimos y vas a poder sentir en ti esa sensación de abundancia, de querer compartir, de querer llenar a todos con tu luz De querer llenar a todos también de apoyo físico y de apoyo también emocional Yo veo un inicio de semana maravilloso en el que vas a poder también estar recibiendo cierto tipo de ingresos También me habla aquí de la llegada de un bono, de una beca puede ser, de un pago, algo que va a estar llegando a inicio de semana Y que te va a poner de maravilla, bueno siempre el dinerito pues nos pone de muy buen humor verdad Y entonces así va a ser tu inicio de semana, veo a mitad de semana todo el poder que vas a estar generando Toda esa confianza en ti mismo, esa seguridad va a estar aflorando y también debido a eso va a estar llegando un mensaje Si veo algún tipo de información, si veo la llegada de un mensaje, de comunicación Entonces cuidado, cuidado Leo con ilusionarte de más debido a este tipo de comunicación Yo sé que tienes mucha seguridad en ti pero a veces tiendes también a ilusionarte con personas Entonces aquí me habla que no te ilusiones mucho, que no te dejes llevar por esa emoción o por esa pasión que a veces las personas generan en ti Entonces si puede haber la llegada, como te digo, la aparición de una persona Y pues esta persona puede también ser del signo de Libra, también este Acuario o Géminis también hablamos Pero también me habla aquí de una persona que podría ser también muy probablemente del signo de Scorpio, Pisces o Cáncer Entonces hay que mantener como te digo la calma, hay que tener esta vez el tarot te recomienda mantener la cabeza fría Y no dejarte llevar por las emociones o por las ilusiones que puedan generar los mensajes, la comunicación con esta persona Porque a veces puede ser que esta persona no sea muy honesta y esconda muchas cosas Ya te han salido cosas así, entonces sí hay que tener cuidado con eso, Leo, con los engaños, con las personas falsas Que bueno, solo te quieren confundir más También hablamos aquí también de un fin de semana maravilloso En el que vas a poder estar muy bien centrado en tu trabajo Muy concentrado en lo que concierne a tus actividades A tu entorno laboral, a tu entorno material, yo creo que sí vas a poder estar pensando en eso ya el fin de semana Y pensando cómo le vas a hacer para solucionar ciertos, no problemas, ciertos proyectos O sea, vas a estar trabajando en atraer más el dinero, en viendo la fórmula, la solución de hacer crecer ese negocio De hacer crecer ese trabajo, de conseguir mejores oportunidades, de ese avance me habla el fin de semana Entonces la única cuestión sería en no dejarte Entonces sería una semana maravillosa, el único detalle que no me gusta aquí es la posible comunicación de esta persona Puede ser también que te llegue información de esta persona y que te haga recordar cosas Y esas cosas pues te generan emociones negativas Cuidado con eso Leo, no te dejes llevar, no te centres en eso Déjalo pasar, deja que esto se vaya Que estas cosas negativas, que esas personas que no merecen la pena un minuto de tu tiempo Se vayan para siempre Ok, entonces sería todo Que Dios te bendiga, que Dios te proteja Mi correo, a mi correo me puedes escribir Y tengo una nueva página de Facebook Que es Débora Tarot Y con gusto te estaré contestando Mucha suerte y muchas bendiciones